La sección viene trabajando hace tiempo en cambiar la manera de hacer seguridad, en ser una seguridad más civilista. Hemos venido capacitando al personal en diferentes ámbitos. Ellos trabajan las 24 horas del día y los 7 días de la semana en la vigilancia de la UCL. Es por esta razón que la sección de seguridad y tránsito fue galardonada con la distinción al personal administrativo destacado. Se invita a la comunidad universitaria a proponer nombres en ambas categorías. Una vez que se reciben estos nombres, ¿qué se requiere para ser personal destacado? Bueno, se requiere hacer un trabajo extraordinario, hacer un trabajo sobresaliente. Se reciben las postulaciones y una comisión es la que se encarga de identificar cuáles de los postulados más bien se acercan más a ese trabajo extraordinario y destacable durante el año en la Universidad de Costa Rica. El reconocimiento posee dos categorías, la individual y la grupal. El profesionalismo y esfuerzo por mejorar las condiciones de seguridad del campus hicieron que la sección de seguridad y tránsito obtuviera la distinción grupal. Para nosotros esta distinción la recibimos con una gran satisfacción porque a través de los años uno ve el departamento desde que se creó trabajando las 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año y como que estaba invisibilizada. Entonces, para nosotros hoy esto nos llena de satisfacción de que se reconozca el trabajo de los oficiales, de los inspectores, de todos los que trabajamos en la sección de seguridad y tránsito. En la categoría individual el galardonado fue Mario Alexis Mena, jefe del área de gestión administrativa de la Oficina de Recursos Humanos, con 32 años de trabajar para la UCR. Todos, los 9.500 trabajadores de la Universidad de Costa Rica, estamos unidos para servirle a nuestra sociedad, al pueblo costarricense. Y al sentir y al recibir esta manifestación me siento muy contento porque esa es justamente la razón de ser universitario. Para eso somos UCR, para eso está en nuestra institución, para servir a nuestro pueblo, para hacerlo más feliz, para tener progreso, para tener bienestar, para tener oportunidades y para tener desarrollo. Este reconocimiento se otorga desde 1994, por una comisión dictaminadora formada por miembros del Consejo Universitario, el vicerector de Administración y funcionarios galardonados en años anteriores. Este año se recibieron 14 postulaciones, 8 en la categoría individual y 6 en la grupal. ¡Gracias! ¡Gracias!